Música Traigo sangre sonorense Y por reclave llevo el trece Soy Salazar Ahora mismo es mala suerte De movida en este ambiente Cuando llegué a diecisiete Empecé a trabajar En la Sierra Moyagusto Me la vivo Llegando a Navajo También tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto Por crédito propio Y me desplazo de izquierdo Dentro del negocio Y no se atoran los tiros De mis treinta y ocho Solé, Solé Con el vestido viejo A toda la pelea de San Pablo De la playa hasta el sesenta El sesenta para el cinco Me miran pasar Trabajando como siempre Con el yayo bien pendiente También con el catorce que es mi carna En los tanques cuando iba en mi comernera Me llevé un retén de guacho También en la rosalera Pero en algunas cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales Y no vieron a través de aquellos militares Es el noviembre solo Y no vieron a través de los tres militares Y no vieron a través de los tres militares Ya saben que el nuevo señor debe siempre con él Una software que respalda mis asuntos Y un cuerno de esos cochetos no me deja alegar mucho Y del señor Salazar aquí traigo respaldo No soy mucho de problema pero hoy les encargo No se olvide, soy el trece y nos vemos al rato Quisiera ser otro y no poder tampoco Pero un ebrio de amor Si tu estrella será la mala El mundo andará al revés Y por qué me besó... ¡Gracias!